qué pasa chavales bueno pues vamos con más actualidad porque han salido unas cuantas noticias y no todas buenas hay que decirlo todo vale lo cierto es que ahora mismo la cosa está un poquito caliente con el tema de fe de valverde que al final verás tú si no termina derivando en algo peor y ahora vais a entender por qué digo esto vale pero por ejemplo vamos a empezar con una buena noticia porque el señor david alaba ha empezado a tocarlo casi casi la lío con el micrófono a tocar balón vale entonces es una buena noticia porque no sé hasta qué punto esto puede adelantar su recuperación o no no estoy seguro de si efectivamente esto puede acortar los plazos no significa que va a cortar plazos o no pero lo que está claro es que no creo que david alaba vaya a ser ahora mismo de la partida a nivel del corto plazo a nivel de bueno es que ya está más o menos recuperado que ya va a ir bien o sea las últimas noticias que tengo yo son de que por lo menos hasta el año que viene no esperéis a david alaba al 100% por lo menos que a lo mejor lo reaparece un poquito antes y tal vale pero que puede estar antes de eso yo lo veo sinceramente muy muy complicado pero bueno en cualquier caso pues será cuestión de esperar un poco y ver a ver qué pasa ya digo que al final las cosas corren como corren en este mundo y bueno pues el tema de alaba yo creo que no quita para que el real madrid lógicamente tenga que mirar centrales al final lo comentaba ya que el tema de alexander arnold tren es una prioridad pero que es que el tema del central también es una prioridad o sea no se puede obviar ahora mismo que el real madrid tiene un problema muy grande en defensa y que precisamente por eso tenemos que estar al quite vale tenemos que estar buscando y chequeando en el mercado para poder reforzarla a nivel de que podamos ya por por lo menos tener una línea que por cierto no estaréis de acuerdo o no pero ayer pago paco garcía caridad en el chiringuito hablaba otra vez de la figura de sergio ramos yo sé que el madrid no es muy de segundas partes y que la gente pues como ahora ya somos un poquito o hemos sido un poquito engreídos las cosas como son que lo dijo hasta juanda rodríguez el otro día no no el madrid no no segundas partes no 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 a ver volvemos a lo mismo seamos pragmáticos seamos razonables el orden el orden que principalmente puso sergio ramos a la línea defensiva con zidane en su vuelta cuando ganó la liga honestamente jamás lo había visto yo en el real madrid vosotros pensad que cuando vuelve zidane en el año 2019 el real madrid ya no tiene a cristiano no tiene el potencial ofensivo que tenía tampoco está un gareth bale en su mejor versión precisamente por eso si da lo que hace es decir vale pues tiene el manual del entrenador de toda la vida que es para petar a todo el mundo tareas defensivas etcétera etcétera vale y automáticamente marcar el contragolpe y poco más bueno pues funciona en madrid encaja muy pocos goles y lo cierto es que la línea defensiva está súper ordenada con ramos incluso cuando jugando juntos tienen que salir adelante defendiendo en bloque medio y en bloque bajo especialmente en bloque bajo porque bloque alto no dio para mucho pero bueno no dio para no tuvimos tantos partidos como para defender en bloque alto pero bueno en cualquier caso lo cierto es que ponía bastante orden la defensa más allá de las desconexiones que algunas veces tenía que también hay que reconocerlo que se le dio un poco la pizza pero también es verdad que es que era un equipo entregado al ataque pero esto es más en los años de las tres champions seguidas vale con marcelo con él lógicamente mucho más adelantados lógicamente dejando más huecos dejando más espacio porque era un real madrid ultra ofensivo vale pero el real madrid de 2019 20 es completamente distinto y creo sinceramente que el madrid debería valorar estas opciones en tanto en cuanto le pueden venir bien para organizar al equipo porque lógicamente la sabiduría que tiene sergio ramos a nivel de que a lo mejor físicamente esté un poquito por abajo pero la sabiduría que tiene y lo la autoridad que ejercería en la línea de defensa yo personalmente creo que no la ejerce nadie o sea absolutamente nadie no he visto a nadie que yo pueda decir este es un recambio sergio ramos este ha mamado el oficio y este sabe lo que tiene que hacer absolutamente nadie vale no puedo meter a nadie lo siento mucho que sea por ofendido creo que hay buenos defensas pero individualmente no veo que haya un orden y una organización en la estructura defensiva que requiera de un líder porque no hay ese líder vale rafa ahora no lo fue se marchó y además en cuanto se fue ramos se notó mucho que no estaba barán cayó con él prácticamente militao no es un líder yo no le veo hechuras de líder honestamente no es un tío que de un paso al frente no lo veo no lo veo tengo que ser sincero rudiger eso es un es un es una bestia parda pero es una bestia individual volvemos ahora mismo y alaba igual alaba era un jugador que venía al valle de munica acostumbrado a defensa en bloque alto pero claro con más perfil ofensivo que defensivo con lo cual yo para mí mendí es un grandísimo defensa pero tampoco es un líder carvajal no está el único podría ser pero claro carvajal es lateral no es lo mismo que el centro de la defensa y chua meni pues si quieres me lo pintas de de jefe de la defensa o sea evidentemente no así que el real madrid ahora mismo honestamente creo que es una opción que podría valorar tranquilamente que no lo va a hacer pues prácticamente seguro que no lo va a hacer porque al final en madrid estas cosas ya sabéis cómo funciona que es muy reticente para para experimentos y todo este tipo de cosas pero que yo creo que a lo mejor podríamos darle una vueltecita al asunto y que no vendría nada mal pero bueno vamos a continuar tema pedrerol porque había dejado un editorial en el que es claramente un mensaje a Ancelotti para que no tenga ningún tipo de reparo en sentar en el banquillo a nadie es decir va a contar con el respaldo de absolutamente toda la directiva si lo hace escuchar un equipo que baja los brazos que no defiende sin hambre sin ganas sin orgullo un equipo mal colocado con el papel amargado con bellingham desquiciado sin recursos sin cambios Ancelotti tiene que dar un golpe en la mesa pon a los que corran carleto basta de vacas sagradas la gente quiere ver a guler y ver a hendrick sienta quien haga falta da igual que se llame mbappé o se llame vilicius pues más claro o sea si ya tienes todo el respaldo de la directiva porque te lo está diciendo pedrerol si es que si te lo dice pedrerol es porque tienes el respaldo de la directiva copón entonces no sé a qué mierdas esperas para hacer los cambios que tienes que hacer y sobre todo para no casarte con nadie si es que al final lo bueno que tiene ahora mismo vale lo bueno que tiene ahora mismo en mi opinión carleto es que al final te das cuenta de que de una forma o de otra a carleto obviamente es un entrenador que tiene un punto bueno en el sentido de la experiencia pero luego le falta precisamente ese arrojo para decir no lo voy a hacer y voy a morir con mis ideas como lo dijo sonari a florentino en su momento ancelotti es pragmático dice yo voy a hacer lo que funciona y qué es lo que funciona sacar jóvenes jugadores y criarlos no funcionan los resultados esto es el real madrid nos dolerá más menos nos gustará más menos pero es una realidad porque cuando nos hemos alegrado por las remontadas que hemos hecho tenemos que reconocer que el resultado nosotros nos vale que somos más resultadistas que otra cosa que si se juega bien perfecto pero que se gana es más importante bueno pues ahora tenemos lo que esperábamos y la consecuencia lógica no se gana pues cabreo y además encima es que no se juega bien o sea que si efectivamente carleto quisiera realmente dar un puñetazo en la mesa tendría que tener la voluntad para decir no ahora con toda la respuesta directiva voy a hacer lo que supone que tenga que hacer en van pe al banquillo te vas a pegar un par de banquillazos yo a vinicio no le sentaría no le sentaría porque no porque para mí es todavía el mejor jugador del real madrid más en forma en vape al banquillo para que las próximas las tires al muñeco lo siento mucho chico pero practica en tu casa o lo que sea porque lo que está claro macho es que no no sea es que no estás dando la talla este por supuesto con mbappé pero luego te macho a meni exactamente igual exactamente igual si hay que sentarles se le sienta o sea no hay ningún tipo de problema guler braín el otro el otro enri si hay que ponerlos de titulares se les pone si ya no vas a perder nada si lo que estás perdiendo es ahora por seguir ese manual de estilo entonces yo creo sinceramente que no deberías acobardarte tanto con esto y además es que te lo está diciendo pero el que es mano derecha frontino que es buen conocedor de florentino que es como transmitirte el mensaje el propio florentino que seguramente te lo diría a ti también en esa charla comida que tuvisteis en valdebebas copón agarra y di venga a tomar por saco voy a probar cosas no probaste ya con hasard cuando efectivamente vinicius le quitó el puesto en la temporada 21 22 vale que fue la primera tuya no 20 perdón 20 21 o sea no lo hiciste ya pero si es que lo hiciste carleto no tuviste miedo copón y no pusiste a camavinga al principio te metió un gol copón tira para adelante hombre utiliza los recursos que están poniendo a tu alcance que no viene nada mal al contrario te va a venir muy bien pero no sé no sé qué tipo de miedo escénico tiene hacer determinadas cosas de verdad que yo es que es que no sé por qué no sé por qué tiene tanto miedo no sé si hay alguien por ahí moviendo los hilos no sé qué mierdas pasa pero desde luego yo no estoy nada contento con esto ahora ya veremos a ver si lo remedia o no luego importante tema kilian mbappé kilian mbappé nos da bueno pues una buena noticia dentro de que tampoco es que sea una una maravilla vale pero bueno por lo menos hay que reconocer el esfuerzo bueno mbappé no va a viajar con francia y no va a estar con su selección en el próximo parón internacional a ver tenéis que tener en cuenta que esto lógicamente le va a costar pues una serie de críticas brutales porque obviamente en francia el tema del equipo nacional se mira mucho y si el jugador no está pues le van a dar hasta en el carnet de identidad no tengo que deciros ni descubriros nada al respecto en el último parón ya le dieron fuerte pues ahora le van a dar más duro todavía porque el jugador no está lesionado y evidentemente no ir con la selección es desde luego algo que preocupa y mucho que además dejadme que os diga que está sentado un presente muy bueno porque al final vemos a un jugador que podría como digo y con su selección y sin embargo se está quedando en el club por no hacerle el favor del club sino hacerse un favor a sí mismo para poder seguir luchando por el club que eso sí por el contrario lo vemos como un detalle majestuoso que además le honra pero claro que tiene que coronar con los goles que es en definitiva lo que estamos esperando todos entonces seguramente le van a caer de todos los colores lo que pasa es que claro cuál va a ser la afectación a nivel mental que kilian mbappé va a tener pues chico no lo sé pero honestamente creo que vamos a tener que bregar bastante para ayudarle porque claro cuando tú estás en madrid te están atizando en tu país por todos los lados porque pensaban que eras el héroe te has marchado y encima en el real madrid no estás triunfando te machacan precisamente en el último partido de champions en el último que jugó el real madrid lo machacan literalmente vale lo machacan literalmente porque no hay otra palabra para describir lo que le hicieron pues entonces claro tenemos un problema y lógicamente la gente se cabrea que puede afectarle pues obviamente le puede afectar no es que le va a afectar es que seguro que le va a afectar porque en definitiva si te das cuenta al final todo este tipo de situaciones tienen un denominador común y es que todos terminan en que el jugador acaba muy desencantado con la afición y sobre todo termina afectado a nivel mental porque la crítica a la presión al final todo eso cuenta mucho me entendéis entonces si el jugador no sabe sobreponerse a esto cuidado porque honestamente podemos estar ante una situación no deseada que podría desde luego desembocar en un montón de cosas que lógicamente no nos gustaría así que bueno pues esperemos que a la cosa no vaya o no pase a mayores esperamos que en papel pueda seguir lógicamente que yo entiendo hará una pretemporada lo que sea intentará darse descanso de aquí a final de año porque obviamente creo que es lo que lo que se merece y lo que necesita además y a partir de ahí pues vamos a ver qué pasa ya digo que es que no estoy seguro en ningún en ningún aspecto vale desde cómo puede derivar lo que está claro es que el jugador no está convenciendo lo que está claro es que hay muchas dudas con el jugador y hay mucha gente que se pregunta si efectivamente es el jugador que teníamos que haber traído empiezan a cuestionarse cosas y lógicamente pues aquí entramos en un debate sumamente peligroso porque al final vamos a terminar cuestionando lo que hemos hecho y verás tú si al final esto no termina afectando también pero bueno de momento vamos a quedarnos lógicamente con el buen gesto de que se haya quedado con nosotros y de que no le dé este tiempo a la selección para dárselo al real madrid y luego ya pues hombre según vayan las cosas diremos que ha ido mejor o peor pero bueno el asunto la asamblea 24 de noviembre guijarro ha hablado de ella y ha dejado cositas interesantes vale este señor que tenéis por aquí es efectivamente antonio guijarro aunque no lo parezca lo digo con todo el cariño el mundo vale un poco despeinado pero ahí estaba altas horas de la mañana a primeras horas de la mañana perdón para decir esto chomeni un mes de baja esguince tobillo jugando de maravilla en la selección turca que lleva las manijas de la selección turca y jarros que el madrid no es la selección turca ya ya lo sé voy a pasarlo para adelante a ver si dice algo de la de la asamblea me has escuchado adelante pero no al anuncio evidentemente no era este mi propósito que por cierto no os deis cuenta de que ahora youtube está machacando masacrando anuncios absolutamente todo el mundo es espectacular eh si si es una cosa una cosa tremenda pero bueno es 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 lo que hay acabo de decirlo vale dos anuncios dos anuncios ni más ni menos venga vamos ya copón vamos a entrar en esa espiral en vez de una posibilidad bueno pues podría ser una posibilidad pero tienen que determinar los altos mandos del real madrid que quieren hacer o lo que no quieren hacer hasta que llegue xavi alonso porque si dan un paso en falso van a perder la temporada teniendo la mejor plantilla es curioso eh y alguno me dice antonio es usted firme con lo de la mejor plantilla del real madrid si es que no me van a cambiar de y ya lo comenté el año pasado y me dieron ustedes la razón tenía usted razón al final hemos ganado todas las competiciones importantes tenía usted razón cuando decía que tenemos la mejor plantilla y la siguen teniendo es la misma más en vape y enri cómo no va a ser una gran plantilla es que no está cross es que no está joselu que le vamos a hacer pero sigue mil razones y para mí aparte de que los jugadores tienen que ponerle más intensidad a los partidos eso es cierto algunos no todos todos hay muchos que sí que la ponen pero lo que sí que tienen que hacer es darle continuidad y quitarse los miedos y jugar con con soltura y sobre todo el entrenador es lo más importante tener las ideas de todas formas me pregunta mucho mucho aficionado del real madrid oye antonio pero el año que viene vendrá davis vendrá arnold alessandre vendrá un central vendrán jugadores del centro de campo sí 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 florentino lo sabe florentino lo sabe y además en algunos jugadores lo ha hecho muy bien porque no va a tener que pagar traspaso por lo tanto podrá gastarse dinero en los jugadores que sí que tenga que poner dinero para traspasar para que sea un traspaso al real madrid pero por la información que tengo y es muy buena se están moviendo en todas las direcciones para solventar de una vez por todas los problemas que está teniendo este año el real madrid con el tema de las lesiones y sobre todo y sobre todo con con los jugadores específicos que necesita el real madrid tanto en el centro del campo en los laterales como en la defensa central porque en el ataque con lo que tienen les sobra aunque ahora no estén todos muy acertados les sobra y si dentro de unos años o un año viene halan pues imagínense el ataque que puede tener el real madrid el problema está ahora mismo más en el centro del campo por la marcha de cross y la de modric esta temporada cuando termine y evidentemente porque necesitan jugadores que lleven la manija contando con arda guler porque arda guler todavía no le hemos observado su capacidad porque no le han dado tantos minutos ni tantas oportunidades como por ejemplo tienen en la selección turca no lo olvidemos que yo sigo pensando que arda guler podría ser podría ser un jugador espectacular en el centro del campo pero tienen que confiar en él y si no confía en celoti pues tendrá que hacerlo del sustituto que pueda en un momento determinado hacer de puente hasta xavi alonso o el propio xavi alonso pero este jugador es una pasada y lo que no entiendo es cómo no lo no lo pone más en el terreno de juego pero por la información que yo tengo y por lo que ustedes me preocupan me preguntan perdón deben estar tranquilos porque florentino pérez no pierde el tiempo ni va con historias para no dormir por ahí estoy convencido de que la información que me lleva es correcta y lo que están preparando a nivel de fichajes terminará de conseguir un auténtico plantillón si encima la gente de la cantera esos jugadores tan buenos que tienen el Real Madrid en la cantera se recuperan de sus lesiones si vienen finalmente todos los jugadores que hemos comentado y aclaran lo del entrenador pues evidentemente el Madrid volverá a estar otra vez con las máximas posibilidades que hoy en día todavía está con las máximas posibilidades vale pues yo he hablado un poco lo que es al respecto de la planificación que lo ha comentado Fabricio Romano también os lo he dejado en un vídeo en una noticia efectivamente había comentado como digo Fabricio Romano lo había dejado que la planificación 2025 se viene pues muy potente no a nivel de planificación lo cual lógicamente pues me ha me ha hecho mucha ilusión así que bueno vamos a ver si efectivamente es cierto y vamos ya con la última que es la movida que se va a montar con el tema de Fede Valverde porque el entorno de Fede Valverde niega las lesiones de la espalda que dice o alega Ancelotti para haber cambiado al jugador uruguayo el otro día es decir que al final resulta que no parece que la cosa fuera tan de lesión de espalda ni parecido el círculo más cercano ha negado que el jugador sufriera de una lesión de espalda tal y como Ancelotti dijo en la conferencia de prensa que justificó o para justificar su sustitución veremos a ver si el tema de Mina Bonino y compañía no ha terminado explotando en el Real Madrid precisamente por esto ¿vale? porque al final te das cuenta que de un nada se termina convirtiendo en un quilombo espectacular y dices tú ¿y qué necesidad había de esto? pues absolutamente ninguna pero claro lo que hablamos a perro flaco todo se le vuelven pulgas cuando al final se está convirtiendo todo esto en un cachondeo cuando al final estás viendo que el equipo no avanza, que no tira, que no va para adelante, que no funcionan las cosas, que no salen las que están intentando que salgan claro pues evidentemente ahí es donde tienes el gran problema así que bueno pues vamos a esperar y si efectivamente la cosa va bien pues a lo mejor esto queda en nada ¿vale? a lo mejor esto queda en nada pero honestamente creo que tenemos aquí un problema bastante interesante porque como al final nadie controle esto pues nos daremos un buen estacazo ya lo veréis si es que no tengo ninguna duda de ello pero ahora si el propio José Félix ya lo dijo ¿vale? José Félix ya apuntó a Mina Bonino que dijo joder que tal no sé venía al final del artículo y decía ah sí, igual que hacían algunos familiares de los jugadores con Xavi y lo compara con lo que le pasaba a Xavi con el tema de Pedri, la movida con Pedri y tal y cual pues al final puso el ejemplo o ha puesto el ejemplo efectivamente de algo que no pasaba en el Real Madrid que es que los familiares se inmiscuyeran en este tipo de asuntos con el entrenador y al final pues ha terminado resultando por el lado de Mina Bonino pues que ha soltado o ha dejado escapar la liebre y al final pues veremos a ver si la cosa pues no va a mayores esperemos que, bueno, luego borro el tweet yo creo que ella misma se daría cuenta de que no era adecuado o apropiada aparte de Mina Bonino tiene hace mucho tiempo el Twitter como capado como para que no se vea demasiado, bueno, no sé hay que tener mucho cuidado con esas cosas, eso sí lo tengo claro ¿vale? y vamos ya, perdona, esta sí que es la última porque es la del FC Barcelona y el agujero económico ¿vale? que tienen a nivel de Champions del FC Barcelona porque como veis aquí según se ha publicado el FC Barcelona tiene un agujero económico en la Champions 165 millones menos que el Real Madrid la Copa Europa continúa siendo la asignatura pendiente desde que Joan Laporta regresó a la presidencia en 2021 el Real Madrid ha ganado en estos tres años 165 millones más que el Barça en dos de las últimas tres Champions el conjunto blanco ha conseguido alzar una orejona pero la diferencia no sería tan abismal si el cuadro catalán al menos hubiera pasado de fase de grupos algo que solo ha conseguido en una ocasión en estos tres años en el primer año según datos oficiales del anuario de la UEFA el Barça se embolsó 64.5 millones por su participación en la Copa de Europa 71 kilos si contamos también la aventura en la Europa League en la que derrotó a Nápoles Galatasaray antes de caer en aquella fatídica noche en el Camp Nou contra el Eintracht ¿vale? aquella temporada empezó con Ronald Koeman el banquillo acabó con Xavi Hernández en esa temporada como los de volvieron o vinieron jugadores como Ferran Yugla, Oscar Mingueza, Serginho 10 retumban en la capital catalana en esta temporada 2021-22 el Real Madrid en cambio ganó la competición tras vencer por la mínima el Liverpool la institución merengue se embolsó 134 millones ¿vale? la diferencia de ingresos fue de 63 la misma historia el Barça y el Real Madrid volvieron a ser la noche del día los de Xavi Hernández cayeron en fase de grupos y no avanzaron en la Europa League los esfuerzos ya lo aporta porque era un equipo competitivo vendió patrimonio fueron en vano ¿vale? todos los esfuerzos que hicieron el Madrid alcanzó las semifinales fue humillado por el City pero al menos se embolsó una notable cantidad de dinero 119 millones de euros el Barça se quedó en algo más de la mitad unos 70 kilos así que bueno pues en definitiva las cosas como veis aquí ah bueno yo estoy a la última temporada el Real Madrid no recibiría menos de 135 millones de euros se estima que los ingresos del Barça fueron de 82 kilos con lo cual pues la diferencia de pasta es absolutamente espectacular y el agujero para el Barça criminal así que bueno pues ya pueden ir espabilando porque desde luego la movida la tienen encima pero es que esto es lo que hay amigos no hay otra cosa diferente así que nada esto ha sido lo último ¿vale? el último recordatorio os veo y os sigo viendo a lo largo de la tarde que habrá más cositas chao 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 chao